La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Pues entrando en materia, entre las leyes divinas dictadas por Allah en este universo se encuentra la existencia tanto de la dificultad como de la facilidad, el apuro y el alivio la estrechez y la escasez, la alegría y la tristeza, la angustia y el bienestar pues las personas creyentes y dotadas de buena fe son aquellas que tienen paciencia y se sienten agradecidas ante Allah en todos los casos en ese sentido nuestro profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él dice Es admirable el caso del creyente todo asunto encierra un bien para él y esto no ocurre con otro que no sea creyente pues si le llega la facilidad y es agradecido con Allah hay un bien para él y si tiene paciencia ante la dificultad también consigue un bien para él entonces todo lo que Allah decreta para el musulmán es bueno asimismo Allah alabadosía establece a menudo un estado de tranquilidad tras haber pasado por cualquier angustia y la alegría tras la tristeza y la facilidad después de la dificultad refiriéndose a esto Allah alabadosía dice en el sagrado Corán ciertamente luego de toda dificultad viene la facilidad realmente luego de toda dificultad viene la facilidad pues cuanto más complicada esté la situación más pronto será resuelta siempre el alivio viene tras el apuro en ese aspecto el profeta la paz y las bendiciones de Allah sean con él dice en un hadith que el alivio siempre viene con el apuro y que con la dificultad surge la facilidad pues así y al contemplar la historia de los profetas la paz sea con ellos nos daremos cuenta de ese sentido tan evidente y aquí Jacob la paz sea con él pierde a su hijo favorito José la paz sea con él dos años después pierde a su segundo hijo luego pierde la vista por tanto llorar y entristecerse por estas dos pérdidas tal como fue contado en las alías siguientes Allah dice en el sagrado Corán le recordó el dolor por su hijo perdido y se apartó de ellos diciendo que pena siento por la falta de José y perdió la vista por tanta pena y quedó desconsolado sufriendo incelencio pero a pesar de todo aquello no perdió la esperanza tal como fue narrado en el sagrado Corán cuando dijo hijos míos vuelvan es decir a Egipto averigüen sobre José y su hermano y no se desesperen de la bondad de Allah pues no se desesperan de la bondad de Allah sino los incrédulos posteriormente Jacob tras haber sufrido esta tristeza recibe por parte de Allah alabado sea el alivio a su corazón pues Allah alabado sea le devuelve la vista nuevamente e incluso la hace recuperar a sus dos hijos Allah alabado sea nos cuenta esa historia en las alías siguientes diciendo cuando llegaron le colocaron la camisa sobre su rostro y recuperó inmediatamente la vista Jacob exclamó diciendo no les dije que yo sabía de Allah lo que ustedes ignoran del mismo modo Allah alabado sea salvó a Jonás la paz ya con él de la oscuridad del mal de la noche del estómago de la ballena pues así el apuro se convirtió en alivio y la tristeza en alegría a ese respecto Allah alabado sea nos cuenta la historia del profeta Jonás la paz ya con él el profeta Jonás cuando se marchó enojado con la gente de su pueblo que se negaron a creer a creer en él pensó que no lo iba a castigar por no haber tenido paciencia pero lo hice tragar por la ballena e invocó desde la oscuridad de su estómago diciendo no hay otra divinidad más que tú glorificado seas en verdad he sido de los injustos de modo semejante Allah alabado sea le otorga a Zacarías la paz ya con él un hijo a pesar de la vejez pues Allah le ha respondido las súplicas tal como fue contado en el sagrado Corán Allah dice en el templo Zacarías invocó a su señor diciendo señor mío concédeme una descendencia piadosa tú escuchas los ruegos entonces los ángeles lo llamaron cuando él oraba en el templo y le dijeron Allah te anuncia el nacimiento de Juan quien corroborará la palabra de Allah será noble castro y un profeta virtuoso así a reflexionar los textos sagrados de la legislación islámica encontraremos que Allah alabado sea estableció varias pautas y causas que permiten alcanzar el alivio eso tal como es a través de mantener la piedad refugiarse en Allah alabado sea a través de las súplicas mantenerse en el recuerdo de Allah alabado sea en ese sentido Allah alabado sea dice en el sagrado Corán y a quien teme Allah aferrándose a sus mandatos él le considerará una salida ante cada apuro y Allah le considerará provisión de donde no se lo imagina y a quien encomienda a él todos sus asuntos él le bastará ciertamente Allah lleva a cabo sus órdenes y su voluntad y ha establecido para cada cosa un tiempo determinado en otra ley Allah dice acaso no es mejor que responde al afligido si lo invoca haciendo que desaparezca el mal que lo oprime y ha hecho que os sucederáis en la tierra generación tras otra hay alguna otra divinidad verdadera fuera de Allah que pueda hacer lo que él hace y que merezca ser adorada poco es lo que reflexionáis en otro versículo Allah dice del mismo modo el profeta la paz y las bendiciones de Allah sean con él dice en un hadith o sea que el profeta solía decir ante cualquier desgracia solía decir no hay divinidad excepto Allah el grandioso afable no hay divinidad excepto Allah el señor del trono grandioso no hay divinidad excepto Allah el señor de los cielos señor de la tierra y señor del noble trono pues no cabe la menor duda de que uno de los valores sublimes del islam que es de vital importancia es el hecho de refugiarse en Allah recordarle constantemente en todos los estados tanto los estados de tranquilidad y alivio como en los estados de dificultades de rechez tanto en la enfermedad como en los estados de la buena salud pues el sagrado curán hace referencia sobre el comportamiento detestable de aquellas personas que se olvidan de Allah en los estados de lujo y no expresan sus agradecimientos por las tantas bendiciones de Allah que les ha concedido pues en cuanto a este aspecto Allah dice en el sagrado curán concede después algún favor olvida sus súplicas anteriores a Allah y adora a otros a quienes se equipara con él para desviar a los hombres de su camino también Allah dice en otra lía respecto a esas personas si los hombres se ven afectados por una desgracia invocan solo a su señor volviéndose a él en arrepentimiento más si reciben su misericordia un grupo de ellos adoran a otros a su señor en otra lía Allah dice si el hombre sufre una desgracia nos implora ayuda y así ha recostado sentado de pie pero si lo libramos de ella actúa como si nunca nos hubiese implorado ayuda por desgracia alguna así es como los transgresores que dejan seducir por sus propias acciones diles quien los libra de las tinieblas de la tierra y del mar cuando le imploran abiertamente y en secreto diciendo si Allah nos salva de esa situación seremos agradecidos pues en todas estas alejas encontramos pasajes que pentan los estados de ánimo durante los estados de ánimo de las personas que se refugian en Allah con las súplicas durante los tiempos de calamidades pero cuando Allah les elimina dichas penurias y sus momentos de fe se les pasan vuelven a cometer los pecados que hacían anteriormente de ahí las sagradas escrituras resaltan nuestra necesidad de ser agradecidos ante Allah por las cuantiosas gracias y bendiciones que nos ha concedido la necesidad de tener paciencia frente a las calamidades y penurias y mantenernos en el recuerdo con estante a Allah tanto en público como en privado por eso nuestro profeta Muhammad la paz y las bendiciones de Allah sean con él nos dice quien quiera que Allah le responda en el apuro en los momentos difíciles tiene que hacer suplicación mucho a Allah en el bienestar así suplicamos a Allah que se apiade de nosotros que acabe con nuestras tristezas y que nos conceda el valor de ser agradecidos por sus bendiciones que la paz la misericordia y las bendiciones de Allah sean con ustedes